Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Hoy lo que vamos a hablar es del alumbrado navideño que se va a instalar en estas próximas navidades 2017. Como ya habéis podido ver, la brigada del Ayuntamiento de Calahorra ya ha empezado a colocar los adornos típicos de Navidad, es decir, que ellos empiezan en octubre con la instalación de las siergas en la que van a ir puestos todos los diferentes adornos navideños. A partir de los adornos navideños se instalarán, bueno, tenemos comprados en el Ayuntamiento y este año lo que se va a hacer es alquilar, al igual que el año pasado, diferentes zonas de la ciudad, que serán el Calle Grande, Mártires, Teatro, General Gallarza y Achutegui de Blas. Los que se van reubicando en otros sitios, pues se van a cambiar las Bernaldas, se han puesto unas que había al General Gallarza, se van a pasar a Numancia, bueno, los técnicos valoran dónde mejor se pueden colocar y para que quede la ciudad bonita. Es decir, que se han sacado el lotes, un lote se lo ha quedado la empresa Ximénez Iluminación, que se han quedado los adornos de Calle Grande, Mártires, Plaza del Raso y Teatro, por un importe de 7.000 euros. Y el otro lote es para Blachera e Iluminación, que son las calles General Gallarza y Achutegui de Blas, por un importe de 3.587,65 euros. Los dos iba incluido, es decir, que en total de 10.587,65 euros iba incluido. Las calles que se van a adornar serán adornos sueltos por varias calles del casco antiguo, como Santiago, Mayor, Estrella y Navas. Las cuatro esquinas de San Andrés, Blanillo de San Andrés, Plaza del Raso, Calle Grande y Mártires, Calle Cabas, Doctor Fleming, Teatro, Glorieta de Quintiliano, Paseo del Mercadal, General Gallarza, Bebricio, Julio César, Paletillas, Travesía de Paletillas, Plaza de Peña Filis, Avenida del Pilar, Trastamara, Julio Longinos, José María Garrido, Fachada de Alientamiento y Centro Cívico. Bueno, como os habíamos dicho, todos los adornos alquilados van a ir todo con tema LED, la última tecnología para ahorrar el consumo. Decir que las fechas de encendido serán el próximo 1 de diciembre, a las 19 horas en la Plaza del Raso. Este año, bueno, desde que soy concejal y llevo este tema, pues invitamos a colegios para que vengan y nos canten algo villancico. Este año va a ser el Colegio Santa Teresa de Jesús y que vendrán a acompañarnos y bueno, este año ya se que están preparando un par de villancicos para amenizarle el momento. Decir que este año también vamos a repartir 200 raciones de chocolate con bizcocho para animar a la gente a que suba, porque es un momento que anuncia lo que es la entrada de la Navidad, este mes que comienza, en diciembre. Y bueno, el horario será igual que el año pasado, se encenderá del día 1 de diciembre, como os he dicho, hasta el domingo 7 de enero. El horario será ininterrumpido, porque valoran los técnicos que se consume menos y los horarios eran igual que el año pasado, de lunes a jueves de 18 horas a 22 y viernes a domingo y festivos de 18 horas a 24 horas de la noche, a 12 de la noche. Y por mi parte, nada más, si tenéis alguna duda.